No, yo te voy a agarrar los pies Vámonos, chicas, vámonos ¿Tú quieres? No, 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 no No, 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 no Espérate, espérate, yo lo voy a hacer Porque ya no me están jugando Es que no Es que está atrapada, mire Ay, guay, que la llene Lo mismo El mismo futuro, Llega Es que te iba a ayudar No, te iba a ayudar Dame la camisa Es que estaba bien Si le hubieran dejado caer No, déjame, Llega Ya, bro, déjame la camisa Sí, más que te agradezco Sí, mejor bañémoslo Sí, mejor bañémoslo Vamos, vamos, sí, siguiente oportunidad No, Llega No pasó nada, que lo hizo nomás Eso no, Llega 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 No, no, solo sentate Sentate ahora Vaya, sentate, él te va a ayudar Ah, el de abajo es aquí Sí, ahora sí Llega No, 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 Llega Dale, Llega Dale, Llega Dale, Llega Dale, Llega Así te vas a golpear Si lo ponemos Acostate Mira, yo no la tengo Tirate al suelo Cuidado Acostate como que vas a Acostate primero Solo ustedes ya Solo te voy a tener No, Llega No, Llega Qué chivo De nalga De nalga ¿Has tirado aquí sentado de atrás? ¿Qué está dicho? Sentado, pero sentado Sentado Ok Miren Ábrotelo ahí ¿Qué hay? Miren Abre para la primera Llega Dale, dale Él me empujó Te soltó Solo te empujó Solo te soltó No, 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 no No, no, no Ay, no, no Ay, no Ay, no Ay, lo ve Le doy un short bueno ¿La lograste grabar? Sí Sí No, no Ya está grabando y esto que quitarse la carne mala porque le han dicho que no sé qué no sé cuánto la yo se va a crear una quemadita de arriba nomás y una quemada que le han dicho que tiene carne mala y que la tiene que se la quitar vamos a traer cara el rato sí o no no después nos venimos a bañar ya le dije el pastel porque después trencito 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 jajaja es que así es y cincinnailo como ustedes bien se bañan valló con la cámara no puedo desgraciados aquí está la vi siempre dicen que encuentro un palmadito uno es que no con válido y me recogen o que es gracia Que envidia Toda esa arena Y la creciente Eso es arena Es arena Te siento Te golpeaste No está muy fuerte La acorrentada Por eso Te llevo Te llevo Te llevo Te llevo Se la tuvo Mesa 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 Es el mismo lado, bebé. Ven, otra vez. No te... Vieja, no te muevas, que para donde vos van. Para donde vos van, ellos. Vamos, vamos, vamos. No se puede subir. No tiene batería. No tiene batería. Sáquen al niño. Sáquen al niño. Ahí va a Chubas. Sáquen al niño bonito. Veamos a los niños, al niño bonito. El niño viejito o el niño? El niño bonito El niño bonito ¡Sacen de la puta! Playesita ¡Sacen a la Mali! ¡Mali, venga para acá! ¡Sacen a la compil! ¡Sacen a la compil! ¡Se quede la chera! ¡La Taini la salón! ¡Ya agarre la Taini! ¡Ya la estoy secando! ¡No! ¡No! Mira si podemos sacar esas espinas porque allí no vamos a poder subir ¿Dónde, Hilary? Esas espinas que están ahí ¿Dónde se pueden? Agatha pero que suba allí A Cucucha la va a subir muy bien ¡Henry te va a subir! Vaya, ¿por qué no? ¡No! Ya está bien bonito Por eso, pero... Ahí te van a ayudar No quiere Ya lo llevo No, es que no me quiero meter por esa espina No, es que no me quiero meter por esa espina No, es que no me quiero meter por esa espina ¡Ay ay 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 ay! ¡La camen! ¡Nosera de ahí! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos! ¿Vamos, Chepe! ¿Vamos? No lo llevo ¡Mamá! ¡La abuna! ¡¡No molestes! Don Johnny, la una es ya, güey. Sí, papá. Ah, sí. La una es. La una es ya, güey. Sí, para la comida, güey. La una. Yo creí que era como las diez. No, yo digo, como las diez o las nueve. Es por el clima, como está, que es por eso. Sí, es que es feo. Yo creí que como las diez eran las once. Yo te digo que vamos a encontrar Amando para poder comer, porque lo que más me interesa de todo esto es la comida. Amando, ¿no? Ah, usted no. ¿Qué le importa, Amando es la chiquín? ¿Cuál puede poner bonita, mira? No, ya no está viendo ella. No, va a ponerse guapa, iba. ¿Vama? Sí. Creo, no sé. Digo. ¿Vama? A ponerse guapa, hasta el cielo del palo de la chiquín, güey. ¿Vama? A ponerse guapa de la chiquín, güey. ¿Qué si va a ponerse guapa? El vestido así era bueno. Vaya, a ver eso. Es de amor. Ay, quiero vivir bien para mi hombre. Awww. Dale, pues le dije yo. Qué romántico. Si ellos son tus deseos, dale, le dije yo. Qué goce la guía. Si ellos son tus gustos, dale. ¿Qué más puede hacer uno? Sí, me imagino que yo iba a irme papá y aquí está esta belleza. Ya estuvo un espejo y yo tenía que solo recogerse de ahí. ¿Y qué ibas haciendo ahí, pues? Es que iba a nadar para ir allá. ¿Y qué no abriste? ¿Qué pedo venía contado para arriba? Sí, pero pensé que iba a pasar lejos de mí. A un lado. Ajá. Y como ya te iba a llevar la corriente, vos ni siquiera te pudiste detener. No, yo le voy a llevar la cama y la chiquita. Pues sí, pero te llevaba. Ajá. Este es el mismo ya se siente, ya se vengo. ¿De ahí, no? Sí. ¿De ahí? ¿De ahí? ¿A qué hora te hiciste eso? Ah, ya del último, el último. Ah, cuando te hiciste. Sí. Sin plástico. Ajá. Mirame. Es que no me diga lo que va más que solo este lo así. Y de último, mirame. ¿Vuela dónde? Ah, pero una piedrita. A mí sí, pero me dio la mano. A mí sí me arde un poquito. A mí no. ¿Qué tengo yo? Mirame. Yo hoy tengo rojo. Ah, pero no es mucho cama. No. Son rayoncitos. ¿Tu pelo? Ah, sí, vos sí. ¡Vuela! Mirame, ve. Es más duro, ve. Mirame, que se vea bien. Con la uno, con la uno, con la una. No, no, no. No, viéndote de aquí, desde aquí te llega, ve. Ah, no, hombre. No. La Bessi, ¿quiere de la Bessi? Ah, yo también, yo también. Ah, pero fue la primera vez, parece. Mirame, la Bessi. ¿Cama? Uy, la... Mirame, mira, este. Mirame, mira...